Oxígeno para Ucrania y para el presidente Volodymyr Zelensky. El representante de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ha llegado aquí por sorpresa este jueves y con un arsenal financiero bajo el brazo, un nuevo paquete de ayuda militar de 2.800 millones de euros. De esta cantidad, 675 millones irán en forma de armamento y munición para combatir la invasión rusa y el resto serán préstamos y subvenciones compartidos con otros 18 países que se sienten amenazados por Moscú. El jefe del Pentágono, Joe Daustin, ha dicho a los aliados en la ciudad alemana de Ramstein que la guerra se encuentra en un momento clave en el que los frutos del esfuerzo colectivo se están viendo en el campo de batalla. Según el ejército ucraniano, una ofensiva sorpresa le ha permitido recuperar un amplio territorio de 400 kilómetros cuadrados en la región de Kharkov y ha hecho retroceder a las tropas rusas. Estos avances en el norte del país contrastan con la lenta contraofensiva lanzada en el sur de la región de Jerusalén Kiev afirma haber reconquistado varias localidades. El Kremlin insiste en que no es así en que el ejército ucraniano está sufriendo grandes pérdidas. Más de 300 soldados murieron el miércoles, según Moscú. También ha habido muertos, en este caso, dos civiles y al menos ocho heridos, dos de ellos graves en la ciudad de Kharkov, que ha vuelto a ser atacada con misiles rusos. El bombardeo ha impactado contra una escuela. Entre los heridos hay un niño de dos años. Según las autoridades ucranianas, desde el comienzo de la invasión han muerto 383 niños y 742 han resultado heridos.